Casandra y Amazuna Quiero saber todo de ti, quiero saberlo Entre tú y yo no ha de existir ningún secreto Quiero saber todo de ti, quiero saberlo Es importante compartir lo más pequeño Estar segura que eres mío y permitirte tenerme adentro Hacerme de tus labios, nada me hiere Quiero saber si tú me quieres o a otro amor prefieres Te doy toda mi vida sin condición Quiero saber si otros amores han marcado tu vida Te ofrezco un mundo nuevo y partamos hoy Quiero saber todo de ti Quiero saber todo de ti, quiero saberlo Desde el principio para amarnos profundamente Y evitarnos algún daño que pueda herir tus sentimientos Quiero saber todo de ti, quiero saberlo Quiero saber si tú me quieres o a otro amor prefieres Te doy toda mi vida sin condición Quiero saber si otros amores han marcado tu vida Te ofrezco un mundo nuevo, partamos hoy Quiero saber si tú me quieres o a otro amor prefieres Te doy toda mi vida sin condición Quiero saber si otros amores han marcado tu vida Te ofrezco un mundo nuevo, partamos hoy ¡Gracias!